¿Qué parece un papelito? ¡Ay, chévenme un cuarto! ¡Eso es mi chévence! ¡Eso es mi Roberto! Y una lejana seré Y un cinturón me ha quitado Un estrabajo de amantes Y un celular de la mano No cante el golpe de miel ¡Eso es mi trabajo! Y el trabajo de mis amigos Y un cinturón me ha quitado 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 Y de sus poras Escojo en su perillito Y los que quieran jugar Reparen su papelito ¡Gracias!